Buenas noches, muchas gracias por estar acá esta noche, cierre de la agricultura alzateño y es para nosotros algo que teníamos pendiente, que es la danza. Muy pocas veces el agro cultural se robó con la danza, siempre era numeroso, relacionado con la música o con la pintura, pero le debíamos a la danza especial. Para los que formamos parte de ProCultura Salta, que es su institución, una asociación cultural, porque en definitiva hay gente que todavía después de 40 años sigue consumiendo ProCultura con una dependencia oficial y es una institución que nació hace exactamente esa cantidad de años y que justamente sus fundadores eran personas como ustedes, comunes y corrientes que en día dijeron a Salta le hace falta por lo menos tener actividad cultural durante un mes para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la cultura. y esos fundadores con los que tuve la oportunidad de trabajar en esa época, siendo muy joven y hoy soy quizás la parte más antigua de ProCultura, pasado unos 30 años de estar dentro de ProCultura, me ha dado esa satisfacción y esa responsabilidad porque una institución cultural es, de algún modo, una empresa de realizaciones y vive fundamentalmente de lo que hacen los artistas y de la relación que tienen con ustedes, que son el público. Digo esto porque siempre que se habla de rehabilitar un momento tan complicado como el que vivimos, pensamos que la economía es el ambiente y nos olvidamos de que la rehabilitación fundamental de la sensibilidad de las emociones tiene que ver con el arte. Es más, la historia de la humanidad tiene que ver con la historia del arte, y eso lo sabemos todos. Siempre a la hora de cualquier discurso aparece alguien que cita, un escritor, un pintor, un músico, pensando que ahí está la clave. Y en realidad está la clave, está en el arte, está en nuestros artistas. Así que yo más que nada tengo esa responsabilidad esta noche de haber, más que nada decía, reconocer que la danza es una sola y mostrar que lo popular con lo contemporáneo sigue en el mismo camino, sigue en la misma búsqueda, son jóvenes apasionados por lo que hacen y aquellos que saben que la danza es una pasión, como las otras disciplinas del arte, tienen que entender que detrás de, aunque sea 5, 10 o 20 minutos, hay días y ensayos. Eso uno lo puede entender cuando lo ve estos jóvenes que están apasionados por la danza, también necesitan de la guía. Y Pro Cultura invitó a dos coreógrafos, dos directores, tres en definitiva, porque uno de los grupos tiene dos directores, que son coreógrafos nuestros, santeños, y que muy pocas veces se los puede dar montar una pequeña o una gran obra. Porque, bueno, siempre se piensa que la coreografía ya viene hecha de algún lugar, está escrita y no. Hay que hacer una idea, desarrollar y trasladar la lengua de la danza. Y para eso convocamos a Axel Eslocki, uno de los coreógrafos, para que impide un fuerte aplauso, que está ahí al otro lado, preparando sus bailarinas para la presentación. No se dan muy bien la cantidad de tiempo que estuvo trabajando Axel, desinteresadamente, porque en esto es como que nos llevamos los aplausos, el mérito de que los sueños son posibles, y nada más, pero alguna vez tiene que reconocerse ese trabajo que hacen nuestros directores. Yo, más que nada, cuando hablo de Axel Eslocki, hablo de un bailarín que se formó en nuestra ciudad, en las escuelas, en las academias nuestras, porque yo creo que Axel ha pasado por nuestras maestras, que creo que él ha visto por ahí a Liliana Viallini, que había recibido, que había un aspecto de la danza, que sabe el tiempo y la dedicación que tuvo Axel en la danza, que estuvo fuera de la provincia mucho tiempo, y ahora es formador de la escuela de ballet, también como un nuevo docente. Tiene que reconocer esas cosas, son nuestros artistas, ¿no? El otro grupo que es danzante, que tiene una raíz mucho más tradicional, que es de Erick Rivadeneira y de Fernanda Cabana, para tu estilo. También un fuerte aplauso. Gracias. Y como ahora vamos a estar dentro de la área cultural, por supuesto, ellos son los jóvenes nuestro futuro, la institución se alimenta de eso, y también se alimenta muchas veces de probar, porque para nosotros ha sido un año muy difícil, la área cultural tenía que realizarse en el 2020, y la pandemia suspendió esa posibilidad nos costó mucho nos costó mucho porque privar a la gente de un evento importante porque es una marca registrada de la cultura y la agricultura significó una pérdida para muchos artistas porque venían invirtiendo su dinero su tiempo también preparando sus muestras desmarcando sus cuadros escenografía, vestuario y no pudimos hacer el avión cultural y eso fue quizás algo que yo lo viví últimamente como una suerte de fracaso de derrota de que ProCultura no haya podido llevar el avión cultural una vez más pero renovamos esa es la obligación nuestra y todo lo que se perdía en el 2020 intentamos recuperarlo en cada una de las disciplinas en cada una de las actividades porque acá hay muchos de los artistas que expusieron desde lo plástico lo fotográfico yo quiero agradecerle enormemente a la gente que nos apoyó en la logística de la plataforma que es algo que nosotros tampoco sabíamos de qué se trataba tuvimos que contratar pagar un pieza apoyador que nos pudiera ayudar y en eso nos asesoraron los comunicadores los artistas para ver cómo se hace una plataforma y esa página que es la que ustedes consultaron que es abrimcultural.com.ar la van a seguir disfrutando todo el año porque la vamos a cargar de actividad de todo lo que se hizo durante la vida y lo que vamos a hacer durante el año así que yo creo que acá y ahí está Marquito Marquito Celado para que un aplauso es el final de la parte comunicacional nuestra gracias Marquito muchas cosas y la gente que entiende todo esto nosotros somos de otra generación así que gracias gracias a los que nos ayudaron nos colaboraron a la empresa a la Fundación Salta que es también una asociación sin fines de lucro y que está luchando como todos para poder sobrevivir porque han cerrado muchos espacios culturales se han clausurado cines y sabemos que eso no vuelve más son pérdidas enormes así que yo les pido por favor que apoyen a nuestros artistas las veces que puedan traten de acompañarlos porque eso es muy importante y que recién le decía justamente a Axel él me agradecía a mí esta posibilidad antes de entrar y le entro ustedes merecen no tienen que agradecer nada nada y ustedes son los que en realidad tienen que protagonizar la cultura no ni los funcionarios ni ningún ejecutivo oficial los artistas así que yo les pido un fuerte aplauso para todos los artistas que estuvieron en el audio cultural que son muchísimas que son muchísimas que los quiero lograr porque en realidad ellos son en la cultura y en la cultura nosotros estamos acá para hablar en nombre de ellos así que muchas gracias y no se olviden de ese pedido acompañen acompañen a nuestros artistas no lo dejen solos y traten de ser solidarios las veces que puedan así que en nombre de Pro Cultura damos cerrado con este espectáculo que van a vivir y que ojalá que por una hora se olviden de todo lo que estamos viviendo un poco eso recuperemos la emoción la magia nos olvidemos de la angustia que implica estar en este contexto de que haya butacas que no se puedan ocupar que nunca nos pasó siempre eran los eventos de Pro Cultura masivos al aire libre y tuvimos que resignar algunas cosas pero bueno estamos acá y eso como dicen debe continuar gracias muchísimas gracias 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 chacabelita doble chacabelita doble es la que hace a llorar chacabelita doble chacabelita doble chacabelita doble Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, un aplauso grande, venía ahí, señor, venía. Venga, chicos. A ver, por favor, Eric. Y todos los bailarines también, chicos. Chicos, un aplauso enorme, siempre de la lucha mundial, 2021, de suerte de ganas, y bailamos todavía, todavía bailamos, y que bien, porque gracias a ustedes que apoyan a los bailarines, hemos tenido y vamos a tener bailarines por año, gracias a todos los maestros de la danza que andan por ahí, formando esta gente maravillosa, a ver si pueden venir los chicos, Eric, Viva de Neida, Fernanda Cabana, que son los directores del otro ballet, que también les pide un aplauso para el grupo danzante que estuvieron antes, wow, están cansados los chicos y nosotros también, así que, gracias, ¿viene Fernanda, viene? Bueno, un aplauso, gracias, en nombre de Pro Cultura Salta, como su presidente, en representación del directorio, les agradecemos enormemente que hayan estado acá, y que superemos este momento, y que nos olvidamos por un buen tiempo de lo que nos pasa, gracias a los artistas, gracias chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.